La intensa lluvia que ha caído durante este fin de semana ha dejado imágenes como estas, en la que los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencia tuvieron que intervenir de inmediato a más de una decena de incidencias. La zona más afectada fue el sur de la isla, en Llaiza. Así, varios vehículos resultaron atrapados en un charco de agua pasada a la salina de Janubio, en la carretera vieja. También en Las Breñas, en la que los efectivos asistieron a la chique de agua de una vivienda de la localidad sureña. Lo que se quedó atrapado es una zona que es un puente, en el bajo de un puente, pero eso por gravedad, porque el agua va intentando disminuir, se disminuye en cinco o seis minutos, pero al principio creó un poco de alerta, un poco de nerviosismo, pero que automáticamente se solucionó. Además del sur de la isla, se inundaban otras carreteras en varios puntos de Lanzarote. La escena entre el sábado y el domingo, el sábado cayó en la parte oeste, lo que es Teguise, la carretera de Famara. Tuvimos que cerrar provisionalmente la carretera de Famara, que siempre la cerramos, en la que cae un chubasco, más o menos, con importancia de agua. Después tuvimos problemas en la carretera, algo en Arrecife y en el casco histórico de Teguise, pero inmediatamente a los diez minutos o quince minutos se acabó y todo fue con total normalidad. No obstante, y a pesar de estas incidencias, el agua caída fue bien recibida con alegría por los agricultores, ya que beneficia a todos sus cultivos. Para este lunes, según la AEDMED, prevé que continúen las lluvias, aunque de manera débil y dispersa. ¡Gracias!